La verdad que es nuevo, todavía no tengo los lineamientos desde provincia, más allá que la señora ministra esta mañana dio a conocer esa información, yo todavía no tengo los lineamientos de cómo vamos a seguir. Sé también, como lo saben ustedes, que es a partir del viernes, yo creo que puede que se incremente la cantidad de gente, de personas que no han podido inscribirse por las redes sociales, más que nada. Entonces esa gente va a venir a vacunarse. En cuanto al número de gente que podamos absorber en esos días, la verdad que no estaría segura de la cantidad de gente que queda en este momento en el departamento. Esto es importante aclarar, el centro de vacunación ubicado aquí en el Torito Rodríguez, ¿qué zonas son las que abarcan? Todo lo que es el este, todo lo que es San Martín. San Martín únicamente, ¿no? Departamento de San Martín. Todo lo que es el departamento de San Martín con sus districtos. Perfecto. Hubo una información hace unos días en que los mayores, el rango etario entre 30 y 40 años habían sido quizás los más reticentes a vacunarse, porque no se inscribieron, porque no se acercaron. ¿Ustedes han visto justamente también esta realidad aquí en San Martín? Sí, San Martín es capaz de esta realidad. Es así, gente inscripta por el rango etario, hemos tenido gran cantidad de ausentismo. Te diría que de 150 turnos tuvimos 70 turnos de ausentismo, o sea que el 50% ese día faltó. ¿Y no volvieron a colocársela en ningún otro momento? En algunos casos vuelven, por cuestiones de trabajo que no pudieron asistir, o de enfermedad, por diferentes motivos, después vuelven. Pero no te diría que no estamos en el 100% de recuperados de los turnos atrasados. Esas personas que no vinieron, turnos perdidos, no vuelven. Bien. Adriana, cuando se habla de la vacunación y de las distintas edades que se fueron habilitando de a poco, ¿ustedes notaron que había al comienzo y durante la campaña hubo una aceptación a la vacuna o venían con muchas dudas? No, tuvo mucha aceptación la vacunación. Es más, hubo gran cantidad de jóvenes que se acercaron que se querían vacunar, no se podían inscribir en ese momento porque no cumplían todavía los 18 años. En eso sí tuvimos éxito, tuvo éxito la campaña, se inscribieron. El problema es que los que se inscribieron faltaron. Claro, ahí estuvo el problema, ¿no? Que a ustedes también se les complica porque esa gente que después viene no está dentro del cronograma diario. Claro, si bien siempre tenemos en cuenta que pueden asistir los turnos perdidos, los turnos atrasados y se vacunan, esa gente no sabe qué cantidad vas a tener por día. ¿Cuántos vacunados en San Martín han habido desde que comenzó esta vacunación? ¿Tienen un número estimado? Mirá, un número aproximado, te diría que estamos arriba de las 60.000 personas vacunadas, entre primeras y segundas dosis. Cuando uno habla de una campaña masiva como esta y los números de vacunación sorprenden, ¿no? Sí, sorprenden, pero quedan todavía. Mirá, yo te diría que es por las dudas sobre la vacuna, porque la gente... ¿Una mala información? Tiene una mala información sobre lo que es la vacunación, porque a mí cuando me consultan, yo les digo que todas las vacunas son seguras, tienen que tener confianza en la vacuna y lo importante es vacunarse. Tenemos que aprovechar de que tenemos la oportunidad de vacunarnos. Entonces, sea la marca que sea la vacuna, tenemos que vacunarnos. Más allá de que hay gente que tiene planificado viajes a la exterior, a Europa, a España, dicen que en diferentes países no estarían aceptando lo que es la vacuna Sputnik. Entonces, quieren AstraZeneca. La mayoría de los jóvenes que piensan irse del país de viaje, viaje de placer o por trabajo, quieren siempre elegir la vacuna. Yo siempre les digo que la vacuna no se elige y es la vacuna que tenemos en el momento. Gracias a Dios, San Martín es privilegiado en eso, porque a nosotros jamás nos ha faltado vacuna. Si hemos tenido un faltante de vacuna ha sido por horas, porque la logística no llegó a tiempo, porque no se dieron los turnos antes y la gente por ahí llega antes, entonces tuvieron que esperar, pero nosotros no hemos tenido faltante de vacunas en el departamento. Esto es algo muy importante y un dato no menor, el que nunca hubo faltantes de vacunas aquí cuando se hablaba de que no habían vacunas en la provincia. Claro, nosotros siempre hemos tenido dosis ajustadas, sí, perfecto, pero no nos ha faltado. Bueno, Adriana, cuando se va a habilitar dentro ya de algunos días esta campaña fuerte, sin turnos previos, lo que se pide es que vengan también con tranquilidad, que no se aborquen en caso de que esto suceda, que no vengan todos desaforados a intentar vacunarse rápidamente, ¿no? Sí, yo creo, mira, como te dije en un principio, todavía no tengo los lineamientos estipulados para comenzar con esta campaña, pero te diría que la gente tiene que tener paciencia. Habemos 40 personas trabajando acá, que por ahí se desborda la cantidad de gente y todos quieren ser atendidos el mismo día. Y por ahí yo creo que van a tener que respetar un horario, un día, más allá de la ansiedad que tiene cada uno por ser vacunado, pero hay que esperar porque todo esto va cargado por sistema, cada dosis para cada persona, entonces tenemos que llevar un orden para poder trabajar tranquilos y estar seguros de lo que estamos haciendo. Pero aparte de ahí ustedes van a tener que hacer la carga inmediata, al momento de la vacunación seguramente, eso también va a llevar un tiempo. Exactamente, nosotros hoy por hoy estamos atendiendo a las personas con la carga inmediata, entonces tenemos listas de turnos ahí, los turnos estarán asignados. Si vamos a vacunar a gente sin turnos, ya es llenar planillas y cargar en sistema inmediatamente, entonces hay que venir con paciencia y esperar a su turno. Por último, y para no abusar del tiempo, decimos que la mayoría de la gente, no decir el 100%, queda muy conforme con la atención que reciben aquí dentro del Polideportivo Gustavo Torito Rodríguez a la hora de vacunarse. ¿Se los hace saber? Sí, es así, la gente se va muy conforme, gracias a Dios, la gente agradece y es lo importante para nosotros porque eso es una alegría para todo el personal que está abocado acá a trabajar, que la gente nos agradezca y que se vaya conforme de la atención que ha recibido. Gracias.